Mi primer invitado de la mañana es Carlos Zing, él es director de mantenimiento del proyecto de saneamiento de la bahía. Es uno de los proyectos más ambiciosos que se está realizando en nuestra ciudad y que se trata de devolverle la vida no solamente a la bahía, sino también a los ríos que fluyen por nuestra ciudad capital. Uno de ellos es el río Matías Hernández y que su trabajo de recolectora inició hace unos días. Don Carlos, ingeniero, bienvenido a Nex Noticias. Sí, muy buenos días. Gracias, Fernando, por la oportunidad de explicar un poco los trabajos que venimos realizando. Gran parte de la infraestructura del programa de saneamiento de Panamá es lo que le llamamos las colectoras. Son estas tubercias de gran tamaño que están ubicadas principalmente en la servidumbre de los ríos también en el alineamiento de las vías principales y se encargan de recolectar las redes, las descargas de las diferentes redes de alcantarillado de la ciudad hasta llevarlos a puntos de bombeo que las transportan hasta la planta de tratamiento de aguas residuales que está ubicada en el sector de Juan Díaz, en el corregimiento de Juan Díaz. Nosotros, debido a la naturaleza de esta infraestructura, que como mencioné, mucho de su alineamiento está en los ríos, los trabajos de mantenimiento se hace forzosamente necesario en muchas ocasiones realizarlas o realizarlos en periodos de verano. Claro. Durante el invierno las variaciones de niveles en nuestros ríos urbanos hacen difícil estas labores de mantenimiento, ponen en riesgo el equipo de trabajo, el equipo humano ante estas crecidas importantes y rápidas que tienen los ríos y también ponen en riesgo los equipos, digamos, las maquinarias y los avances muy lentos. Entonces se programa para realizar los trabajos como mencioné en el periodo de verano. Este verano, como en los últimos veranos, tenemos un programa intensivo de mantenimiento a las colectoras, entre ellas la colectora de Río Matías Hernández, que era una colectora donde habíamos detectado que los niveles de la colectora, digamos, los niveles o la altura del agua dentro de la colectora, que generalmente debe estar, se diseña para que esté por debajo de un 80% de la altura total de la tubería, esta colectora presentaba niveles altos. Entonces estamos realizando un programa específico de mantenimiento para esa colectora, reparando algunas de las cámaras que se encuentran en el río, en el lecho del río. También estamos reparando algunas roturas de tubería que hemos identificado para buscar con el objetivo de llevar esta colectora a su nivel de servicio adecuado. Pero hay algo que, es decir, ¿cuándo nosotros realmente veremos una bahía saneada y estos ríos descontaminados? ¿Por qué? Porque ya es un programa que creo que el otro, el 2023 o el 2024, cumple ya 20 años de estar llevándose a cabo este proyecto de saneamiento de la bahía. Y, pues, ¿ha habido alguna diferencia? Pues, eso es convertir el agua contaminada de estos ríos en agua inocua antes de subvertido a la bahía. Es decir, ¿cuándo veremos ya algo concreto de este proyecto? Sí, la planta de tratamiento de Guandías viene funcionando desde el año 2013. En ese momento se comenzaron a incorporar las distintas colectoras de los principales ríos que se iban terminando su construcción. Y hoy en día tenemos conectado el sistema desde el área del casco antiguo hasta el corregimiento de Tucumán. Los sistemas de colectoras están funcionando y están llevando las aguas residuales a la planta. Esta planta también se está ampliando actualmente su capacidad, duplicando la capacidad de la planta. A partir del, se proyecta que a partir del mes de marzo debería iniciar la operación del segundo módulo de la planta. Y esto va a permitir seguir incorporando áreas al sistema, áreas donde ahora mismo se están construyendo colectoras, se están reparando colectoras también como, por ejemplo, la cuenca de Río Juan Díaz. Y estamos desarrollando proyectos que están en la etapa de licitación en diferentes áreas de la ciudad, como por ejemplo la cuenca de Río Matasnillo. Ese va a ser otro proyecto muy importante. Y con estos nuevos proyectos lo que se busca es lo que le llamamos consolidar el saneamiento. Con estos nuevos proyectos se busca, digamos, realizar o recolectar todas aquellas áreas que quedaban pendientes. Y una vez terminados esos proyectos y tendremos un saneamiento realmente consolidado, en ese momento que realmente se para la contaminación, entonces por la misma recuperación natural de los cuerpos de agua esperamos tener mejores resultados. Ahora, nosotros parte del programa tenemos un sistema de monitoreo donde realizamos análisis de calidad de agua a puntos de los ríos y de la Bahía de Panamá y en algunos puntos, sobre todo donde ya están funcionando las colectoras, como mencionamos Matías Hernández, y algunos puntos en la Bahía de Panamá donde ya esas son áreas que está funcionando el sistema, se ha visto mejor en la calidad de agua. Lo que haría falta, digamos, es consolidar el sistema a lo largo de la ciudad. ¿De qué sirve, o por lo menos una cosa es hacerlo en los ríos de la ciudad capital, pero qué pasa con Arraiján y La Chorrera, que también sus ríos están vertiendo agua a la bahía? Es decir, ¿de qué sirve que limpiemos esta parte de la bahía sin la otra, donde cada vez hay más gente viviendo, pues va a tener un punto importante en la contaminación de la bahía, que estamos limpiando de un lado? Sí, en Arraiján y La Chorrera nosotros estamos desarrollando un programa similar al de Ciudad de Panamá. Igualmente, como mencioné, se tienen proyectos que están en etapa de licitación y lo que se busca es, como mencioné, un programa similar a lo que se hizo en Ciudad de Panamá, construir redes de alcantarillado donde no existen redes de alcantarillado, construir el sistema de colectoras, plantas de tratamiento. Ese mismo modelo que hemos implementado en Ciudad de Panamá lo estamos replicando en Arraiján y La Chorrera. En ese sistema de Arraiján y La Chorrera se piensa en tener dos plantas de tratamiento. Una en el área de Burunga, para el área de lo que le llamamos Arraiján Este, y otra planta de tratamiento para el resto del área de Arraiján y La Chorrera, que le llamamos la planta de Caimito. Con esos dos temas, como mencioné, lo que buscamos es replicar un poco lo que hemos hecho en Ciudad de Panamá. Ok. ¿Cuándo podremos los panameños bañarnos en la playa? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? La pregunta que se nos hace constantemente. Aquí lo principal es, como decimos, parar la contaminación. Lograr consolidar realmente ese saneamiento en la Ciudad de Panamá, en el área de Arraiján y La Chorrera, en el área metropolitana, y lograr que la contaminación realmente se detenga por completo. Una vez se logra eso, la misma bahía tiene la capacidad de autorrecuperación. Eso ha ocurrido en otros países donde se han desarrollado proyectos de saneamiento similar. Y luego del punto que se logra realmente parar toda la contaminación, recolectar todas las aguas residuales, tratarlas, entonces los cuerpos de agua se van recuperando. Claro que eso va en un horizonte. Luego que se consolida el saneamiento y se están recogiendo y tratando todas las aguas servidas, es un horizonte de entre 5 a 10 años que el mismo cuerpo de agua va a ir mejorando su calidad. Gran parte de la porquería o de esta miasma que había generado tantos años de desidia quedó debajo de la cinta costera 1. Si uno va con un bote unos 500, 600 metros desde donde empieza la cinta costera 1, ya uno ve el agua clara, incluso puede ver el fondo del mar. Es decir, ¿cuánto realmente, hasta dónde llega la contaminación que da este olor tan fétido? Sí, como mencionamos, nosotros como parte del programa tenemos un sistema de monitoreo donde se ha hecho monitoreo continuo en los cuerpos de agua, en los ríos, en las quebradas y también en la Bahía de Panamá. Y como mencionas, en la Bahía de Panamá hemos encontrado puntos donde ha mejorado la calidad del agua. Sobre todo en algunos puntos donde todavía no está consolidado el saneamiento y que están más cerca de las costas es donde todavía vemos algún punto de contaminación. Como mencioné, eso esperamos resolverlo con los proyectos que estamos desarrollando. Tenemos proyectos para realizar mejoras en distintos puntos de la ciudad, del sistema alcantarillado, un proyecto para la colectora del río Matasnillo que tiene como objetivo sanear ese río. Entonces, con esos proyectos esperamos consolidar el saneamiento y aquellos puntos en donde todavía se presentan grados importantes de contaminación que vaya ocurriendo lo mismo y que paulatinamente se vaya mejorando como mencionas. Hay algo que me llama la atención porque el río Guandías tal vez sea uno de los más caudalosos del país. Es decir, ¿cómo trabajarlo? Un río con ese ímpetu que tiene. Sí, es el río más caudaloso de los ríos urbanos. Sí. Entonces, ahí es importante la infraestructura que se construya, que esté bien protegida. Nosotros trabajamos ya en el área de la parte baja de la cuenca del río. Se trabajó mucho con protecciones, sobre todo cuando la colectora estaba ubicada en la servidumbre del río. También, inclusive, se ha trabajado con métodos de tunelación. Inclusive, también tenemos uno de los proyectos que es para la reparación y adecuación de la colectora en la parte norte del río, que es el área de Lajas y Santa Rita. Entonces, sí, definitivamente este es uno de los ríos que tiene mayor caudal, que tiene, como mencionamos, esta situación de aumento rápido de los niveles en periodos de invierno. Sí. Entonces, es importante que la infraestructura esté protegida y también se realiza la mayor cantidad de trabajos posibles en el periodo de verano, que es cuando, digamos, se puede solventar esta situación. Bueno, don Carlos Zinc, gerente de operaciones y mantenimiento del programa de saneamiento de la bahía. Gracias por esta explicación. Y, sobre todo, pues, darnos esperanzas a los habitantes de la ciudad capital que veremos, pues, en un futuro mediano, pues, nuestra bahía totalmente saneada. Que eso yo creo que es un gran avance si queremos convertirnos en ese gran destino turístico. Porque me llama la atención, por ejemplo, Montevideo se enorgullece de ser una de las nueve capitales del mundo que tiene playas limpias y siempre la ha tenido. ¿Qué hicieron ellos que no hicimos nosotros en Panamá? No, la clave es desarrollar sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales. Probablemente, quizás en otras latitudes se hizo más temprano que en nuestro país, pero esa es la clave, tener esos sistemas que permitan que no se contaminen nuestros ojos de agua. Bueno, ingeniero, gracias por esta participación. Don Carlos Sín, gerente de Operación y Mantenimiento, programa Saneamiento de la Bahía.